La Universidad tiene varios proyectos de investigación. Uno es el que corresponde a la Facultad de Ciencias de la Salud y trata en líneas generales del impacto de las enfermedades de transmisión hídrica en la salud. O sea, es una vinculación entre el clima y ciertas enfermedades que están asociadas a la parte, digamos, sería específicamente hidrológica. Mi intención y objetivo es trazar un plan de mitigación y adaptación a las mudancias climáticas y sus efectos en la salud humana. Un efecto de estas mudancias sería, por ejemplo, la propagación del vetor causando, por ejemplo, un mayor número de casos de dengue, de malaria, de leptospirosis, entre otras enfermedades. Entonces, este es un tema muy importante en todo el mundo y es necesario que los órganos institucionales, sociales, las empresas y toda la sociedad se conscientizan de esta importancia. En los últimos años, en las últimas décadas, el hombre ha sido culpado por el aumento del efecto estufo o de las mudancias climáticas en sí. Un ejemplo de esto que tenemos muy fuerte es que cada vez más tenemos eventos climáticos extremos mucho más intensos, como, por ejemplo, ondas de calor, ondas de frío y ese aumento, en las últimas décadas, ha sido mayor y inversamente proporcional, ha sido menor la consciencia de la población, de un modo general, en los países de América del Sur como un todo. La intención es que realmente podamos, juntamente con la Gabriela y toda la equipo, que podamos implementar un plan de mitigación y adaptación a estas mudancias climáticas, pero también concientizar la población. Yo creo que el primer paso que tenemos que tener junto con nosotros, los pesquisadores, es el apoyo de la media, que tengamos un programa o un espacio en la media para que la población, especialmente la población que tenga menos acceso a estas informaciones de mudancias del clima, como se conscientizar y participar de esta mejoría para el medio ambiente. Como por ejemplo, tenemos que pensar en la reciclación del lixo, en la separación del lixo orgánico y no orgánico, tenemos que pensar en cómo usar menos nuestros automóviles para que pongamos en el medio ambiente menos gas carbónico y con eso tengamos un menor efecto estufa y con eso tengamos un menor cambio climático y después, en una acción más concreta, más física, que se haga realmente valer estas acciones, como por ejemplo aquí en la propia universidad. Es preciso que nosotros comenzamos donde estamos, en nuestro local de trabajo, porque cuando cambiamos nuestro ambiente, un ambiente en el que vivimos, podemos cambiar el mundo con nuestras acciones. Entonces, es necesario que comience aquí, por ejemplo, con la reciclación, con la conscientización de los alumnos, por ejemplo, creo que todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de Salud puedan hacer un seminario, un curso de corto periodo para que ellos tengan también esa noción y aprendan la importancia de las mudanzas climáticas en la salud, una vez que aquí es una Facultad de Ciencias de Salud. Quizás sea importante destacar que la provincia de Entre Ríos es una de las regiones del mundo y de la Argentina es la región que mayor precipitación mostró en los últimos 60 años. Los modelos climáticos lo que pronostican es que esa tendencia continúa en aumento. Por lo tanto, hay que tomar medidas de adaptación a esos cambios que ya están ocurriendo. Lo que pasa es que la ocurrencia es paulatina y gradual. Si bien la variabilidad es algo natural propio del clima, es en respuesta al cambio climático y de eso sí somos responsables. Y bueno, hay que actuar en consecuencia, ya no se puede cambiar. El cambio está y está en marcha y así hoy se detengan las emisiones, cosa que no va a ocurrir, pero de ocurrir el cambio que ellas provocan o provocaron continúa en aumento por décadas y quizás más. Entonces hay que adaptarse y parte de la adaptación o quizás el primer escalón es el tomar conciencia. Y desde la ciencia lo que podemos ofrecer es el conocimiento para que la población tome la conciencia necesaria y las instituciones, bueno, hagan su parte también. Eso es fundamental, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.